Cuando me matan mi compañero loco, ya se fue de todo ahí, ya. Tú sabes que uno puede tener manga de todo, pero ya le matan el compañero a uno. Por más de que que hubo un cuarto que uno tenga, como quiere no va a volver ni nada, que uno tenga como quiere, eso le dolió a uno y de todo. Que era mejor lo quitar eso ni nada y quedarse con su compañero vivo y de todo, que por eso vino pila de gracia. Claro, la calle se puede dejar en verdad por los viejos de uno. Nada más hay que pensar los viejos de uno por lo que ellos pasan y de todo y lo que ellos piensan. Ustedes creen ni qué cabrón, lo único que es los viejos y ya que iban orando por uno y de todo y volviéndose locos por uno, nada más hay que pensar en eso. Yo llegué a mi casa con el menorcito, un menorcito de 13 años, Villa Mella, el chamaquito, Villa Mellita, que me llevó a mi casa, tú sabes, yo me amarré un trapo y de todo, fuimos a mi casa. Me acosté con él ahí, con el menorcito, nosotros estamos ahí. El otro día mi papá me llamó, cuando yo me levanto, cuando yo me levanto, me miro el trapo, tú sabes, está todo, estoy comiendo. Mi papá me mira y tú sabes, me dice, ya, te dien una puñalada robando por ahí, ya. Tú siempre ibas haciendo de la tuya. Y menor, en la calle está bobo, el sistema está adelantado, cualquier gente por lo tuyo te deja tirado, ya tú sabes que hay que andar moca en la calle. Cuídense, menores, no se dejen meter vaina de gente ni nadie, que cotorran ni nada. Cuídense en la calle y aplíquenla de verdad, pero en el estudio ahí. Que yo no estudié ni nada y eso es un bobo para uno. Yo quisiera estudiar, yo quisiera. Ok, mi gente, bienvenidos sean todos a lo que es su programa que más se ve y se disfruta, Solano TV Show. Pero, antes que todo, vamos a pedirle a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like. También yo quiero pedirle a aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es el canal Solano TV Show, vamos a pedirle a que se suscriban, que comenten y compartan para que no tienen buen crecimiento. Mi gente, hoy nos encontramos en el Capotillo, Bloque 8, acompañado de la chicha, lo que más pique en el aire, él es un joven que anduvo lo que fue la vida callejera, anduvo haciendo cosas delictivas y hoy él está respetido de todo eso y va a hacer a la nuestra entrevista para que las personas y aquella juventud vean que sí se puede. Así que nos encontramos que ya te sabes. Se puede, todo se puede. Como tampoco. Bien. ¿Cuál es su nombre? Preséntese ahí. Estamos aquí, la chicha, lo que más pique en el aire, reconocido como Artita, El Boni, RD, Bloque 8, una sola red de niños malos. Sí. Tú sabes que la pregunta que yo le hago, la pregunta primordial que yo le hago a los personajes es, ¿cómo fue tu juventud? O sea, ¿cómo tú eras como niño? No, yo me crié aquí en el barrio, tú sabes, con los panas, empezando ahí en mi casa con pila de tigres, me juntaba, pila de chuqueada, fumando de manuelcito, tú sabes, en la delincuencia, pero dime, uno como quiera estar en el mundo, gracias a Dios uno está vivo, por milagro de Dios. ¿A qué edad tú cogiste la calle? Yo empecé a los 12 por ahí, tú sabes, en mi casa fue que yo empecé la delincuencia ahí adentro, sin salir, sin nada. A los 12, tú vivías solo. Viviendo el tigreaje ahí en mi casa con mi papá, y toda esa gente ahí, tú sabes. Sí, sí. O sea, tú vivías, porque luego que tú empezaste a una corta edad, tú vivías solo, tú vivías solo, ¿qué es? O tú te sentiste hombre a los 12 y empezar de mamá. No, yo viví con mi papá, yo, todo el tiempo, yo con mi papá. Mi papá fue que me crió desde niño, él solo, fue a mí y a mis hermanas. Por eso fue, y yo me crié viendo esos tigres ahí, y todos mis primos ahí, y la manada, y los compañeros de él, uno cargando drogas de menores, la delincuencia de verdad metido, tú sabes. No le paraba nada, porque uno no le canta ver el sonido y la vaina, y la movie. Sí. Tú empiezo, tú comienzo como delincuente, porque ya vamos a decir que tú no es delincuente antes. ¿Qué fue lo que te llegó a la mente por primera vez? Yo empecé a salir, yo salía con los menores para allá, para el Luperón, a hacer lío, nos íbamos para allá, a matar piperos, a hacer piles de lío, piles de soles, robando piles de frutas, piles de vainas, haciendo desorden, y piles de quejas de los peyes de uno, los peyes de uno no le paraban a nada, tú sabes. Siempre se hacían de que no saben nada, pero yo sabían lo que tenían en la mano. Yo sabían que uno andaba duro de verdad, como quiera. Dime. ¿Tu primer robo cuál fue? Oh, yo primero empecé con una pistola de bolita ahí en el callejón por mi casa. Todos los haitianos que pasaban, ya tú sabes, eran míos. Ninguno se me salvaba. O sea, tú llegaste a experimentar con una pistola para intimidar, por lo menos, al caminante y eso. Claro, piles de veces, porque uno lo que máquina, piles de maldad, unos menores en el barrio, viendo la adrenalina de los tigres y todo el mundo, que yo sí, que hubo, hay que vivirla tan bien, tan metido, güey, que lo que. Sí, pero ¿qué fue lo que tú te robaste cuando era baile? ¿Qué te llegó a la mente? O sea, ¿qué te tomaste? Yo me robé fue uno para el tenis a lo primero, fue de pila. Me metí en una vaina para el tenis, de ahí para allá empecé, tú sabes. Después me junté con estos menores, de ahí para allá. Ellos no sabían que yo estaba robando ni nada, yo estaba haciendo su lío por su lado y de todo. Para ellos yo estaba sano y de todo porque, dime, yo no pintaba nada, yo era un menorcito, era. Y ahí empecé con la manada. Tú sabes, los viejos de antes, los que no están aquí ahora, los que están esconchando, están quitados toditos, algunos presos, algunos están para allá afuera. Con eso fue que yo empecé, que yo le hacía los mandados y la vaina. Ellos me veían, yo siempre fumaba con ellos. A los primeros, tú sabes, los mandados. Y después empecé la chuqueada, después. La chuqueada, cuéntame el público, de eso, ¿dónde te he dicho qué es que hay? Hoy, con la manada yo salía por ahí, tú sabes, a veces me iba en un carro por ahí, a veces salía atrás acá, a veces a romper. Yo llegué a hacer de todo, yo llegué a hacer hasta carterita y de todo, pila de vaina que yo hacía. Yo salía vaina chuqueada de verdad. Ya. Yo fui carterita, fui atracador, de cuidita, yo fui de todo en la vida. Pero tú solamente eras de que ir está aquí, lo que es el capotillo, tú salías. No, para los barrios salí de todo. Yo me quité fue después que me dieron un tiro, que yo me había abobiado, que me vi solo, que me dejan solo los compañeros en el carro, y de todo botado. Se fue el carro, los compañeros lo dejan botado también. Ellos me dijeron a tu diligencia, el que me salvó fue un menorcito. O sea, te dieron un tiro y te abandonaron. Sí, me dejan botado el carro y todo el mundo. ¿Y cuando tú te viste tiroteado ahí, desamparado? No, yo no me voy a decir que, uh, yo lo que seguí corriendo, tú sabes, cuando yo voy lejos, yo que voy a decir que a subirme en el carro, el carro lo que se va y nos deja botado, después que nos prendían y de todo. Porque yo fui a romper un colmado. Nosotros fuimos a romper, tú sabes, cuando llegamos, el tipo, tú sabes, hay un tipo allá, es la segunda, y yo lo saludo y de todo, que lo que es, manito, uh, da la luz, él se queda callado, somos tres. Somos tres que andamos. Entonces, el tipo no nos saluda ni nada. El tipo lo que se queda callado mirándonos y ya. Cuando vamos a bregar, hay un mito, yo lo cogí el plomerío, yo ni sabía que estaba dado, yo tuve que salir corriendo. Tú sabíste cogiendo como el tiro, tú no te diste cogiendo nada. No, yo no sabía nada. Y había uno, tú sabes, que estaba dado, se tiró en el piso, y ese no estaba dado ni nada, que ese que lo quería matar el otro día. Claro, ese se tiró en el piso como para que... Dije que estaba dado, privado, tú sabes, un compañero, dije que él estaba dado. No, cagaísimo. Sí. Oye. Yo hago a tu diligencia que yo te he dado y de todo, cagaísimo, tú sabes, poniendo huevos. ¿Y tu papá cómo reaccionó ahí con el doctor que le dio un tiro? Yo llegué a mi casa con el menorcito, un menorcito de 13 años, Villa Mella, el chamaquito, Villa Mellita, que me llevó a mi casa, tú sabes. Yo me amarré un trapo y de todo, fuimos a mi casa, me acosté con él ahí, con el menorcito. Nos acostamos ahí al otro día, mi papá me llamó a comer. Cuando yo me levanto, cuando yo me levanto, me miro el trapo, tú sabes, está todo, estoy comiendo. Mi papá me mira y tú sabes, me dice, ya, te dien una puñalada robando por ahí, ya. Tú siempre iba haciendo de la tuya. Yo le dije, papá, uno lo que ande en diligencia, en verdad. Uno lo que ande en deli, uno no tiene nada ni nada, uno tiene que hacer su diligencia. En verdad, yo voy a decir que me quito, pero la calle está bobo. Pero uno tiene que seguir como quiera, su diligencia. Bueno, y el consejo, o sea, ¿qué consejo tu papá te dio cuando tú le dijiste que tú andabas en la calle haciéndose un tu delictivo? ¿Qué consejo te dio? Que me quita, tú sabes, yo duré un tiempo y de todo, porque mi hermano frenó para acá y me hizo un desorden para que yo me vaya para el campo y de todo, yo con ese tiro dado. Tú sabes, me partió y de todo, yo tuve que irme para el campo y allá duró un tiempo, para allá, quitado, tranquilo. Me dobló todo el mundo. Nada más los compañeros de aquí no me doblan, los menores bloques ocho que nunca doblan, una sola red. Tú sabes, yo no veía a nadie, ni la novia de uno que se le dobló también, la que uno también le bregaba, bacanería, también dobló. Eso es lo que se ve en la calle. Pero cuando tú, porque tienes que por lo menos descifrar un poquito, porque yo sé, cuando tú caíste a tirotear en el piso, alguien fue por ti, de los dueños que te ibas a romper, de lo que ibas a romper, no ronco nada de lo que ibas a romper. ¿Qué otra cosa, qué otro robo tú hiciste en la vida callejera que tú te acuerdas ahora, para que se lo cuente al público? No, tú sabes que lo mío yo me lo buscaba en los bandos, yo cuando me veían, oye, yo le he dado para los bandos con un bélico, a veces me pasaban una vaina, salía, por ahora unos taquitos, porque, digamos, yo salía siempre para los bandos, me veía sin ni uno, a veces tenía que coger para allá, para la avenida, a ver quién pasaba, o lo que sea, a veces me iba con un compañero en un motor, el Rulli, de inteligencia, y pilas de robo y de todo, uno se metía en todo, a veces me iba para la fora y también a dar cartereo, que eso es lo que se está viendo, también mucho, que todo el mundo está claro que no es película, que uno la ha vivido de verdad, y la ha puesto en la calle y de todo, con Tigre y todo el mundo, problemas con Tigre y con pilas de ruido. ¿Y tú no has tenido, la policía nunca te dio seguimiento cuando tú andabas en la calle, haciendo ese tipo de... Claro, un par de veces, un par de veces, después que yo vine del campo, ahí fue que yo me volví un Rulli de verdad, ahí fue que empezó la película de verdad. Cuéntame un poco de cuando tú viste el campo, cuando tú viste el Rulli. Oh, los panos me iban esperándome con los brazos abiertos, ya tú sabes. Sí. Un solo desorden. La gente que estaba asustada, que creía, diablo, vino este loco a hacer lío de nuevo, ya tú sabes, y todo el mundo aconsejándome, dale banda a la calle, y yo sí, yo estoy tranquilo, yo no estoy jodiendo ni nada, yo me voy a quitar. Y yo como quiera, tú sabes, salía con los menores, Rulli, indicaba una vuelta por ahí, veníamos siempre con cuatro fones, cinco fones, seis fones, siete. Fui le le digo, tú sabes. Y la gente de dónde es que uno saca los cuartos. Sí, oye, güey. Tú sabes que el que anda en la calle, haciendo descuido y robando y eso, siempre hay uno que se resiste a entregar el objetivo que tú quieres lograr. ¿Tú nunca llegaste a dar un tiro a uno de esas personas? No, en verdad, yo me había atareado que tuve que soltar, pero yo tiro a gente y yo no le di ni nada. Yo lo que di mucho melletazo en la calle y tuve problemas con gente, con tigres, que se la quisieron vivir en la película, y que uno no es para igual. Uno se la tuvo que aplicar a esa gente, pero yo del infeliz yo no abuso, porque en verdad eso no está. A mí me gustaba que la gente entregue así y todo, más hubo bacanería. Ahora, pues, la gente que se pusiera en bruto, hubo que cacharlo y de todo, y partirle su cabeza porque uno dice la verdad. En verdad, hubo gente que se pusiera en bruto y de todo, y uno tuvo que aplicar. ¿Qué fue lo más que tú le quitaste a una persona? ¿Qué tú dijiste? Coño, me pasé. Tú no te acuerdas, no anécdotas. Cuéntamele ahí. Oh. Yo una vez yo atraqué a un tipo, un muchacho que yo me arrepentí de todo. Un pana mío, que tú sabes, después que hicimos el libro y de todo, se puso a regalo, empilelao y de todo. Ya lo quitamos tanto en tal lado, tú sabes. Yo empecé a regarse la boya, el tipo anda buscando a los que atrascan. Cuando, tú sabes, llegan del machi vato, uno por ahí que no lo comentaré nada, que eso es lo que un... Yo no lo comentaba, porque se puso una falda y de todo siendo tigre. Sí, dale, dale, dale. Él se puso una falda y de todo. Pero, tú sabes, por él, yo tuve que moverme del barrio por él también una vez. Me tuve que ir para el campo de nuevo, porque me estaban buscando ya para quitarme, por un tipo que yo le había quitado 10.000 en esos días. Veníamos de los bandos ya, y no había más nada. Sí. Con el compañero mío, éramos dos compañeros, uno y otro, y hubo uno que se puso una falda, que no se puede mentar, porque eso es violando el código. Cuando tú dices que se puso una falda, ¿qué significa eso? Tiró para adelante, tú sabes, choteando, porque el que se pone una falda, el que tira a la gente para adelante, uno no se puede poner una falda nunca. Entiendo, sigue, sigue. Gente chivado, tú sabes, él se puso a regalar y de todo, llegó ande un chivado, más chivado que él, y se puso a regalar a vos, y nos andaban buscando nosotros, frenaban ande el pana mío, tuvieron nosotros que subimos para arriba el plato, un par de veces, que de cring atrás de uno, la mamá, tú sabes, con un tec y mi papá allá abajo, mi papá con un hombre enfermo y de todo, tú sabes, pasándole y abajo, y uno corriendo, tuvimos que movernos de aquí, porque en vez de un bobo, nos estaban buscando y pegándonos, toda esa vaina, todo ese robo y de todo, después que uno se fue y le libo y se fue, nos pegaban toda la vaina nosotros, uno sin taquini y nada, tú sabes. ¿No hiciste calce en uno de esos robos que tú me dices que estuviste haciendo? No, en verdad, yo no hice calce, a mí me lo que me agarran un par de veces con robo, duraba tres días, cuatro días preso, y no veía a nadie, ni a nadie, ni nada, tú sabes, yo no veía a nadie, yo lo que abobiaba hoy, pero yo, gracias a Dios, no caí en ni victoria, ni nada, pero uno un tigre, uno como quiera, la demagogia, uno la detesta, como quiera, porque uno la vivió de verdad, y la gente tan clara, cuando tú te viste preso a esa corte edad, porque tú te viste que tú arrancaste a la que edad, porque tú, a los dos, yo me veía preso a los 14, a los 15, porque ahí conmigo, tú sabes. Cuando tú te viste preso a esa corte edad, me imagino que eso fue algo, algo terrible para ti, andé ahí un grupo de, ya de personas mayores, ¿Cómo tú te viste preso a ese corte edad? Oh, esos presos, tú sabes que son palomos, en el Lupero Nao me decían, tráigámoslo para acá, ese es el menor, ese es el primer tigre, tráigámosle, y yo, llévenme, llévenme a ver, pero yo no quería que me lleven, porque en verdad, uno estaba menor en ese tiempo, pero uno no la pone como quiera, si yo se pasaba, uno no se la aplicaba, porque digo. La chincha, me dijiste fuera de cámara, como que, hubo un pana como que te trae su hijo. En verdad, yo tuve que ponerse la poco en verdad, ese tipo, un tricionero, yo frenaba allá, y lo ponía a fumar en la sursa, bacanería con él, fumábamos juntos y de todo, él creía como que yo era un pariguayo, porque yo me quité, no sabes, y estaba tranquilo, yo tuve que quitarme, entonces pensaba allá que yo era un pariguayo, yo frenaba, ¿Qué es lo que? Me fumaba, bacanería con los míos, y luego el sí, yo, un día yo freno de una noviecita que yo tengo, y freno allá, le compro una cerveza, y de otra la menor, una bacanería, tú sabes, el menor está viendo, se le llenan los ojos y de todo, cuando yo entré por un callejón, tú sabes, me sale él con un bélicote, más grande que él, me sale él con un bélico, tú sabes, y lo miro así, y él está tapado, yo no sé quién es ni nada, y de repente, tú sabes, cuando digo, él que a mí no me voy a traer con un pariguayo, tú sabes, cuando le quito la capucha, tú sabes, le quité la capucha, me embojote con él, y jalo un machete, y tú sabes, embojotao, el que vino de esa partada, el tiguerón, ese fue el más tigre, el que vino de esa partada, ese me quitó mi cuarto, y me quitó un phone, una papel y todo, tú sabes, y en esos tiempos, que yo me había quitado, que un tigre se llena cuando se quita, y lo atracan y de todo, tú sabes, se llena uno, entonces el menor, duró un tiempo, pasan tiempos, pasan tiempos, y yo, tranquilo manito, tú y yo nos vamos a ver algún día, una vez lo vi, tú sabes, le dije, que no me voy a devolver lo mío, no, tranquilo, eso se quedó ahí, ya él mismo lo dejó ahí, tú sabes, como que yo soy un pariguayo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, una vez, cojo yo para una villa, con una noviecita, que yo tenía, que vino de afuera, tú sabes, y nos vamos, tú sabes, bacanería, duro un par de días para allá, cuando vengo muchacho, que voy para mi casa, me voy a bañar, y de toda bacanería, veo el tipo, en la puerta de mi casa, como un fuertechón, fumando, abriendo, al frente de mi casa, abriendo, como que yo no voy a hacer nada, ni de eso. O sea, él es como que, te ha hecho al olvido, como eso que te hizo. Ya eso, tú sabes, él es un tigre, y yo me quedé así, dije, que para él, yo me quedé así, para él. Cuando yo le di a la tató, lo saludé, bacanería, que lo que es, tató, entré para mi casa, hice lo que tenía que hacer, yo no iba a bañar, ni nada. Cuando subo para el panameño, tú sabes, lo que busco, dos machetes, él me ve, que yo voy para allá, entregado, tú sabes, él no sabe nada. Cuando yo voy, que le tiro de una vez menor, cuando yo frené, él me dijo, que me va a buscar lo mío, dije, yo te lo voy a conseguir, lo tuyo, yo no me vas a conseguir nada, ya manito, yo lo que te voy a mochar, oye, tú sabes, cuando le di, tú sabes, después le di con el puñal, le di para el puñón, y de todo, y estaban diciendo, yo le di con un pico, dije, tú sabes, pero fue que yo le tenía, pues le ganas, porque él es un palomo, yo no quería hacer eso, en verdad, porque digo, pero él bregó a traición, y de todo, yo bregaba bacán, y de todo, y eso no está, y en qué otro sitio tú, ayer tú llegaste a atracar, a quitar celulares, a quitar carteras, fuera de aquí, de usted el Capoteo, yo, yo anduve Villadrícola, Villajuana, Milelao, yo anduve Villadrícola, Villajuana, anduve, este barrio también, anduve duro también, para La Cañita, para esos lados, para el Simón, para todos los lados, tú sabes, ruling, atracando de verdad, los motoros y de todo, ¿dónde más, tú hiciste más atracos? Yo, muchachos, yo les daba hasta para los campos, y de todo, yo para Villamella, te les daba también, para allá amasado, para amasado, sí, también, yo bregaba para allá, por Pile Labio, y de todo, ruling, tú sabes que unos, han dado a Pile Campo, haciendo asaltos de verdad, con menores chukis, que la ponen, que no es película, y yo tan claro, ya, lo que no se puede inventar gente, ni nada, ni nombre, ni da mucho código, de que sigo, que ya cualquiera, de discrim, chicha, tu mayor robo, que tú te acuerdes, yo me acuerdo, tú sabes, en la madrugada, una vez que nos quedamos ahí, todo el mundo fumando jucas, y tú sabes, estamos ahí fumando jucas, la manada, ahí maquinando, uno en olla, ahí fumando, tú sabes, y lo que nos da para dar una vuelta, tú sabes, y los dos compañeros míos, se mueven, tú sabes, se van para allá, de una vuelta y de todo, tú sabes, y ahí nos ponemos a dar vuelta a todo, los menores después, mangan, tú sabes, un balón, mangan, la cadena y de todo, una cadenita, mangan y de todo, un par de cadenas, mangan una viajera, fue que tenían un par de cadenas, un par de dólares, tú sabes, y de ahí fue que vino, tú sabes, pila de bobo, vale, me mataron un compañero y de todo, pila de vaina, y en ese robo, eh, ¿cuál fue tu mayor susto, cuando tuviste ese enteacho que yo abatido ahí? Ya, cuando me mataron mi compañero, loco, ya se fue de todo ahí, tú sabes que uno puede, mangá de todo, pero ya le mataron el compañero a uno, por más de que que hubo, un cuarto que uno tenga, de que que hubo, como quieres, no va a volver ni nada, que uno tenga, como quiere, eso le dolió a uno y de todo, que era mejor no quitar eso ni nada, y quedarse con su compañero vivo y de todo, que por eso vino pila de gracia, y pila de vaina, y la de acerración y de todo, vino el coro por eso, pero uno estaba bien y de todo, dijo. ¿Por qué te mataron ese amigo tuyo? ¿Tú has seguido haciendo, o sea, tú seguiste haciendo los atracos constantemente, o tú le bajaste? Yo hacía, pero yo empecé, yo empecé a quitar, a pensar en quitame y de todo, yo he pensado pila de veces en quitame, porque, un compañero ya, que uno está viendo en el suelo y de todo, ya, uno viene subiendo desde cero, ya haciendo pila de lío, atracando gente, quitando la taloteña a la gente y de todo, partiéndolo, haciéndole pila de lío y de todo, porque el chamaquito la tenía, y yo también, y andábamos juntos y de todo, ya a veces, mira, este diciembre lo pasamos sin él y de todo, uno pensando, el bloqueo hecho sin el loco, dale la parita al loco de uno, que Dios lo tenga en gloria. Sí, mira, oye, me tenía que hacer esta pregunta al principio, de entrevista, ¿qué fue lo que te trajo a ti, a tu ponerte de delinquir, a esa corta edad? El core y la vaina, tú sabes, porque yo me crié fue en el bandidaje, fue, yo vengo de aquí, del bajo mundo, donde está todo, aquí está todo. Pero tú no estudiaste, tú no fuiste una escuela. El único menor que no fue a la escuela aquí fui yo, yo lo que iba a la escuela estaba bien, a buscar a los menores para que se escapen, para ser libido y estoy de desorden, a eso era que yo iba, eso es lo que me gustaba a pila. Ya, cuando tú andabas en la calle, tú sabes, durísimo, ¿cuál era el compañero tuyo? Porque uno siempre tiene un componente, ¿tú andabas solo? No, yo tenía un compañero ahí, el Chucky, le dicen, tú sabes. ¿Y él era más duro que tú, o cómo era? La ponían a los dos, porque dime, él bregaba y yo bregaba también, y no había traición ni nada, ni habilidad ni nada, bacanería, todo el tiempo. Pues él confiaba en mí, yo confiaba en él y de todo, corriendo en los montes y de todo, corriendo a los del crin, esa gente soltando los plomazos de verdad, la gente de prófugo de allá, ustedes saben de allá, de Villamella, los que andan duro de verdad, matando a la gente, para vivir de verdad allá, en el feeling, ahí en un punto durísimo. Tú hablaste del prófugo, cuando tú fuiste a prófugo, ¿de qué fue lo que te acusaron? oía ni nada, tú sabes, y yo me fui y lo dejé, yo no quería dejarlo en verdad, pero tuve que moverme, porque en verdad dime, y el loco ahí pasó pila de viviencia, el loco, y yo en el campo, y él pasando la viviencia, y yo lo copertá con él, pasé pila de lío, el loco no tenía fiebre de andala, de verdad, de correr. O sea, que con ese pana que te mataron, tú juguías mal, o qué es la vida callejera. ¿Eh? No, porque el pana que me mataron, yo la corría, pero ya era aquí, era cuando uno andaba haciendo lío aquí, pero con el otro, yo la corría allí en el campo. ¿Pero de qué campo? Tú sabes, la corrimos en Villamella, ya, la carnería, cuando nos fuimos de aquí, el ruling, de verdad. Cuando nos fuimos de aquí, ya que estamos sonando pila por el chivato ese, que yo te dije, que nos tiró pa'lante y tuvimos que moverlo. Sí, por eso en su mano no pasó pila de vaina y de todo, que yo lo que quisiera es romperle la cabeza. Pues a ver, además, si tú quieres porlo, pues a ver, tú chivato, ya, verdad, justo lo que tira la gente pa'lante, ya, ya, esto luego es un palomo. ¿Y tu papá hoy en día? ¿Qué consejos tú has recibido tu papá ya, como, ya, ya eso es que ya tú estás decidido en la calle? ¿Qué consejos te harán? Siempre que me quites y de todo, pero que el viejo mío no iba a poder conmigo porque el viejo mío es un viejo enfermo y de todo y no tiene fuerza. La chinchada, loco más pica en el aire, la vez que te, que te pasé por la policía, que, que, que tú te quisiste ir, que ellos te tumban y te hiciste todo, cuéntame un poco de eso. Ay, muchachos, eso fue un bobo, eso va. No, eso fue un pana que yo tengo, tú sabes, el loco me frenó, yo, tú sabes, y veo, veo una guagua ahí cuando me levanto, una guagua blanca, yo no sé nada, yo no sé nada ni nada y él se me pega, tú sabes, se me pega el loco, y háblelo, compañero, tú no sabes, en esa guagua hay como 100 mil o 80 mil pesos, soy yo que quiero hacerlo hoy. Yo sin ni uno, ya tú sabes, yo lo que me, ay, mi madre. Digo, yo de verdad, pero estás sola la guagua, no hay nadie ni nada, tú sabes, están los, los tigres de aquel lado, los dueños, están boceando en el colmado y no hay nadie ni nada, están ellos hablando, tú sabes, cuando yo me pegué de la guagua, agachadito, tú sabes, cuando yo, que veo esa caja, muchachos, que veo toda esa manilla, toda esa manilla, yo pensaba que era el lociero, en verdad, yo me lo llevé, muchachos, yo, el tipo nunca ha sido de cuenta, ni supo cómo fue, ni nada, que se lo llevaba en los cuartos, ni nada, a él, la cámara fue al rato, que es, una gente de ahí, la 10, la cámara, me veo yo saliendo con la vainita, ahí guillado, tú sabes, diligencia, lo que uno hace, diligencia, y entonces, dure el par de días corriendo, tú sabes, y le doy unos cuartos, un panameo guardado, cuando, él lo tiene guardado ahí, digo yo, creo que esos cuartos, hay que dárselo, a los policías, algo, para que me den banda, es lo que me dice, sí, está todo, yo se los voy a dar, tú sabes, y no le dio nada, él no le dio nada, a los policías, ni nada, ni nada, se liquidó con los cuartos, y de todo, dure yo par de días, y así guau, está todo frío la vaina, está todo frío la vaina, no me decía, está todo frío la vaina, está todo frío, y yo a verla guau, guau, que no me agarre ni nada, que yo te lo mando para allá, tú sabes, cuando, cuando me mangan aquí muchachos, yo acabo ahí todo levantado, vengo yo a fumar con un compañero mío, tú sabes, él tiene un punto aquí mismo, tú sabes, me levanto yo a fumar con él, cuando estamos dándole el bate, estoy yo ahí lejísimo, tú sabes con la nota, que uno se va lejos, es lejísimo, uno se va, uno se queda hasta frisado, cuando, estoy yo ahí parado, hablando, entretenido, cuando ese motor bajó serenito, no se sentía nada ni nada, a mí lo que me dije fue, si tú quieres vete, ojo, él no retribuiría, si tú quieres vete, y ya, pero ¿y para dónde? si ellos te han agarrado, yo lo que me fui a panderme, empaquetado, llevando el mal preso, ahí ya pila de preguntas, pila de golpes, pila de patatas, un país de todo, y yo, ¿y qué es lo que es? ¿qué es lo cuento que esto? digo yo, ¿cuál es el cuarto, manito? ¿el cuarto? ¿por qué dime tú te has grabado aquí? digo yo, ¿cómo así grabado? me puse yo en un teque ya, y hay que buscar los cuartos, y ahí los cuartos no están, lo que hay es 5.000 guardados por ahí, clavados, tú sabes que yo los mandé a buscar con el tiguerón ese, que se me liquidó, porque él le había dicho que había mandado para él después, y no mandó nada, y se liquidó, por eso le mandé, los lobos le mandé, cuando los pongo a buscar a él, nos di en pile palo los dos, yo, dando pile brinco para aquí, para allá, tú sabes, y de repente me dan saco el latigazo, y de todo pile de golpes, y yo pile de golpes, tú sabes cuando, estoy ahí muchachos que, me dicen, ¿quiere que tenga un tiro? o el policía, o me dicen, ¿quiere que tenga un tiro? y digo yo, manito, yo no quiero que me den tiro ni nada, porque yo lo he aguantado ya, tú sabes, eso fue de chiste, clink, clink, boh, y porque yo en el destacamento muchachos, y yo lo que me dio para, yo quería salirnos allí, por donde salí, me soltó, pues no me dio, si me había dado muchachos, que hasta yo gritando, cuando viene a ver, o que sea, porque en verdad fue con tiria, que él me tiró, y me miró malísimo, como que yo le había, le había robado a una novia, o lo que sea, y yo no sé que yo le hice, porque ellos sufren de eso, de palomería, ya, pero, oye, tú nunca te viste involucrado, en un asunto, de droga, nunca te agarraron, con cargamento, ni nada, porque tú sabes que estamos hablando, de lo que es el capotilloso, lo que se menciona eso, no, en verdad, yo cargaba la droga, cuando era chiquito, cuando eso ya, los policías no le hacían caso a uno, ni nada, yo le pasaba con ella, normal, ahí en D.com me mandaba, lleva eso allí, yo iba a bacanería, y le llevaba, y le vainas que uno hacía, pero, los policías no se enfocaban, en uno no estaban menor, me agarraron un par de veces, con un par de gramos, y me lo zumbaban, me metían el detacamento, me metían preso, tenía que ir a buscarme, a veces, y nunca te preguntaron, de quién era eso, cuando tú cargabas, no, porque ellos saben, donde están todos los puntos, yo no me decía eso, ustedes saben, donde están los puntos, vayan allá, en qué momento, tú te retiraste de la calle, porque tú ya estás retirado, ¿qué te hizo retirarte de la calle? Yo me retiré de la calle, por el viejo mío, tú sabes, cogiendo pilas de lucha conmigo, y él solo, perdí amigo mío, cogiendo lucha conmigo también, que eso no se puede estar jodiendo tanto, y ya, me tuve que quitar, porque los consejos y la vaina, me voy a dar un consejo yo mismo, y me voy a poner para mi música, para los míos, para lo que yo quiero, y ya, como en verdad, los discrim están dando pilas de palo, y pilas de plomazo, menores, quítense, que está picante la calle, hay que andar allá, tú sabes. Bueno, pues, tú me dijiste que tú tenías música, ¿verdad? Claro, lo mío es la música, y ya. Pues, mira la cámara, eso, la MTV Show ahí, cátate dos, tres canciones, para que ya, eh, la sociedad, la nueva sociedad que viene subiendo, vea que sí se vuelve. Oye, este que lo voy a hacer en estos días, yo como dices, oye, es que yo te voy a robar, vamos a la cimera para ti, es que para los domingos, no besito, debutimos, mandamos la ubicación, que el domingo voy por ti, y le damos para la fora, y de la fora, y de la fora, y de la fora, y de la fora, y por el tridí, que yo te voy a robar, vamos a la cimera para ti, es que para los domingos, no besito, debutimos, mandamos la ubicación, que el domingo voy por ti, y le damos para la fora, y de la fora, y per tridí, tú nos dijiste que eres mala, que tú nos la vas a entregar, te topaste con un chuki, que la pones de verdad, que anda duro en los circuitos, con la tola de la trilla, que yo fui a un del marino, cuando me voy a arrebatar, y los chuki premian otros, pero te voy a difamar, este chero y me la llevo ya yo lo tengo a 6 días, yo no ando adivinando y yo sé cómo voy a andar, te tiraron un par de panchos nos pudieron coronar, por culpa de los cuero entregamos la maldad, que ando rompiendo los plásticos y no los quiero pagar, y es que yo te guardo, vamos a la cima de la patilla que paro los domingos, no vestir, no debutir mandame la ubicación que el domingo voy por ti y le damos para la 40, de la 40, para el 3D ya lo he estado ahí muy buen talento, lo de muchos grupos lo que más pica en el aire una sola red de niños malos, las menores para hacer coro con uno, cuentan sus palos, ya tú sabes dando fiebre, de verdad ¿cómo se llama ese tema? no, yo no lo he soltado todavía pero yo lo voy a soltar Boutique Boutique Boutique, el Bonnie, el RD, la para cántate otro ahí ya, para que ya la gente te quede de ver el talento que tú tienes cántate otro ahí oye, como dice, policía, no dispare tranquilo que yo me paro, que los viejos están enfermos lo que le ponen un paro, que tratándome así, lo que va a causar un disparo, tranquilo que en la calle, como quiera, yo te pago en la rueda en la avenida, lo que espera, que le den pa' abajo los policías y discrim todos los días me salían a buscar un expediente, me querían usar me rompían la puerta, me tenía que embalar por la caña ahora voy que me ve y lo que le sale, saluda él sabe que yo soy altita, lo que ando en seriedad haciendo mi diligencia porque me quiero pegar yo no sabía que se me iban a tirar no estaba claro de que me iban a llana me rompieron la puerta, pero nunca me manga me rompieron la puerta, pero nunca me manga y yo no sabía que se me iban a tirar no estaba claro de que me iban a llana me rompieron la puerta, pero nunca me manga me rompieron la puerta, pero hay letra de verdad yo quiero que ya, ya al final de la entrevista yo quiero que tú me des un consejo a la juventud que está subiendo hoy en día, que está subiendo con un volumen ya tú, como ya tú corrió la calle yo creo que tú me le dejes un mensaje para que yo vea que sí se puede dejar la calle claro, la calle se puede dejar en verdad por lo viejo de uno nada más hay que pensar lo viejo de uno por lo que ellos pasan y de todo lo que ellos piensan ustedes creen que caos, lo único que ve es los viejos y ya que viven orando por uno y de todo y viéndose locos por uno nada más hay que pensar en eso en verdad y menores, la calle está bobo el sistema está adelantado porque el gente por lo tuyo te deja tirado, ya tú sabes que hay que andar moca en la calle cuídense menores no se dejen meter vaina de gente ni nadie que cotorran ni nada cuídense en la calle y aplíquenla de verdad pero en el estudio ahí que yo no estudié ni nada y eso es un bobo para uno yo quisiera ir tu día, yo quisiera y mira ahora el bobo pues mándamelo un mensaje a los seguidores de Solano TV Show a los que ven los videos y no se suscriben dile que se suscriban que activen la campanita para que me ayude mi gente, se suscriban ayúdennos ahí ustedes saben vamos a estar activos con todo vamos a seguir trayéndole gente y de toda balcanería y lo que uno ha pasado vamos a seguir contándoselo y cuídense mi gente lo quiero mucho bueno mi gente ya te le vieron en la entrevista de la chicha lo que más pica en el aire yo siempre como de costumbre quiero pedirle a aquellas personas que ven los videos y no se suscriben yo quiero que se suscriban que comentan y comparten para que me ayude el conocimiento del canal Solano TV Show estamos vivos